Mientras el Barcelona arranca sus entrenamientos que nosotros ya vamos a ver Leo Messi junto a Neymar, junto a Piqué, junto a Arda Turán, entre otros Están junto al vicepresidente de Marketing y Comunicación del Barcelona Manuel Arroyo, este dato por si a alguno le importaba Formaron parte de la delegación del club en la presentación oficial de Japón Con el nuevo acuerdo de patrocinio con la multinacional Rakuten Bueno, acá está el abrazo con los muchachos Hay buenos dólares en el país asiático Así que se fueron a recaudar también con la presentación de la nueva camiseta Del conjunto Blaurana Los cuatro futbolistas y el vicepresidente van a participar también desde el miércoles 12 Y también el jueves en una serie de eventos en Japón Que tendrán como acto central la presentación del acuerdo con la empresa que recién... Ahí está, Rakuten, ahí ves, ahí la tenés ahí adelante Bueno, ¿quién habló? ¿Messi? ¿Lo quieren escuchar? ¿Y Neymar también? A ver Sí, de verdad empezamos de cero otra vez todo Con un nuevo entrenador al cual todavía no conocemos su manera de trabajar Pero sí sabemos que es un gran entrenador por lo que hizo en los equipos que estuvo Que le fue muy bien en Valencia estos últimos años en el Bilbao Así que como dije antes, mucha gana de arrancar y de dar el máximo como lo hago en cada año Estamos todos contentos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!